A ver, ayer tuvimos a Javier López Zavala aquí y dio nota porque dijo que en caso de ser candidato del PRI y gobernador de Puebla, él iba a eliminar las fotomultas. Ya iba a hablar con Zavala. Así decirlo, amigo Zavala. El eliminar fotomulta. A ver, así decirlo, amigo Zavala. Yo votar por él si el eliminar fotomulta. ¿Cómo? Ya de plano. La post transparencia dijo resultados. Y además, lo primero que voy a hacer cuando sea yo gobernador, porque vamos a ganar, lo digo aquí, vamos a quitar precisamente eso que tanto daño hace, que le llaman fotomultas. Ya es su primer compromiso de campaña. Eso lo vamos a hacer. ¡Bravo, vale, profesora! Lo vamos a hacer. Oye, lo vamos a hacer. Y las juntas auxiliares les vas a regresar su registro. ¿Y el tío Tony no se quiso quedar atrás? ¿Y hoy salió? El tío Tony Gali. Ya está como Rafael con Zavala cuando se peleaban a las propuestazos. ¿Qué dice ahora? Pues ya hizo su primer compromiso de campaña, Tony Gali. ¿Y cuál creen que es su primer compromiso de campaña? ¿Y cuál creen que es su primer compromiso de campaña? No, no sé. Dime, dime, algo innovador. Devolver el dinero a las fotomultas. Ojalá. No, a ver. Va a cancelar el agua para Puebla, el compromiso de campaña. ¿Qué dijo, a ver, Tony Gali, el alcalde de Puebla? Y además nos ven con buenos ojos, pues estamos puestos. Yo creo que es un orgullo. Gracias, compañero. Gracias. 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 ¿Es conveniente lograr con las preguntas electoralmente? No descartamos absolutamente nada, conocemos la problemática que existe no solo en la ciudad, sino en el Estado. Este tipo de políticas públicas obviamente son motivo de análisis por parte de un servidor, por parte del equipo de trabajo. Y si llegara a darse alguna cuestión de oportunidad, claro que tendremos un pliego de sugerencias y de peticiones que llevaremos a cabo, pero además, igual que cuando tomamos la presencia municipal, de compromisos, compromisos que se van a cumplir y compromisos que me adelanto. Eso ya lo hice una vez, también si diría el caso, serían firmados ante el notario público. Gracias. Pues yo también voy a quitar la fotomulta. O sea, a ver. Pero es que no dijo eso. No, dijo, dijo sí. Dijo que sería el caso y que entonces procedería a hacer una serie ahí de recomendaciones, de análisis. Sí, lo que pasa es que tal vez quitaré un poco el caso. Pero, o sea, a ver, ¿el alcalde de Puebla está en contra de las fotomultas? Es que ya aprendimos. ¿Cómo ya aprendimos? Pues ya fue un ratito de fotomultas, ya nadie va a ir más allá de la velocidad. O sea, se entiende que Javier López Ábala lo diga desde la oposición. Desde la oposición está bien, es una medida para además para ganarse votos del antimoreno vallismo. Sí, pero de... Pero Tony Galli... Es que si lo dice Tony Galli, pues parecería que está en contra de la administración estatal. Bueno, entonces... Además, ¿cuánto dinero es? O sea, y no como alcalde. De una vez podría hacer algo para quitar las fotomultas en lugar de esperarnos hasta que gane, sea gobernador, tome protesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es el tipo de trampas en la ciudad. Y llamar a un notario público para firmarlo. Claro, para firmarlo. Tony Galli, acuérdense que iba a implementar la fotomulta en muchas de las avenidas de la ciudad. Se estuvo analizando durante varios meses. Dijo varias veces que iba a ser en el Boulevard 5 de Mayo, en el 17 de septiembre. Se hizo incluso en el reglamento de tránsito, se hizo una, digamos, una reforma para establecer tres tipos de vialidades, unas vialidades donde podía irse máximo a 70, otras donde podía irse máximo a 50 y otras máximo a 30. Y ese era el objetivo, dicen, de aplicar las fotomultas en la ciudad. Al final ya no se hizo. Pero le conviene a Tony Galli estar tomando estas posiciones cuando él es una figura de gobierno. Yo por eso digo, si Tony Galli está en contra de las fotomultas, no podría mejor decirle a Moreno Galli, oye güey, qué onda, mejor ya. Ya quítalas. Ya me pusiste cinco carnal, ya no mames, güey. Entonces ya mejor las quitamos. No, pero tampoco lo tenemos que ver. O sea, tampoco podemos criticar a Tony si estás tomando una decisión o haciendo una promesa desde la perspectiva de la oposición. O sea, tampoco se me hace criticar eso. No, pero si el problema no es que sea oposición o no, a mí me parece muy loable. Pero me parece que sí es una figura de gobierno. Y él cree que no deberían existir las fotomultas. Pues no las hubiéramos. Si nunca habíamos escuchado una declaración de Galli quejándose de las fotomultas cuando se implementaron, ¿no? Yo no veo el sentido. Porque entonces esto ya es puro populismo electoral. O sea, digo, Javier López Avala, pues quiere ser candidato, se entiende que puede decir una cosa y otra y otra. Y tenía que salir con algo distinto a Enrique Doher, ¿no? Que él ya había dado el primer golpe contra la administración estatal. Pero que el presidente municipal se sume a este tipo de cosas. Me parece que es uno de los riesgos que habíamos platicado de tener estas dos figuras al mismo tiempo. Alcalde de Puebla y precandidato a la gubernatura. No sé qué sea tan conveniente para Galli hacer este tipo de declaraciones. Yo vi, por ejemplo, algunas reacciones en Twitter, en Facebook, donde le decían, pues cabrón, si tu primer compromiso de campaña era estar ahí en el gobierno municipal cuatro años, ocho meses, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que firmes esos compromisos ante el notario público? Ya es una dinámica, a mí me parece, fuera de lugar. O sea, entre los notariados, ¿firmó que se iba a quedar los cuatro años, ocho meses? Creo que sí. No. ¿Sí? No. ¿Por qué haces así? No, porque fue algo que comentamos en los troles. Ándale, va a llegar Pati Leal, vas a ver. Va a llegar Pati Leal, vas a ver. Que, por cierto, ya también empiezan las declaraciones. Claudia. Luis Bank. Luis Bank y Pati Leal también. Pero me parece que Luis Bank se siente mucho de que salió. Ah, ya hemos hablado de que Luis Bank... No, pero espérame, el problema no es que Luis Bank, lo que diga, el problema es que dice que dependerá de Moreno Valle que llegue a la presidencia municipal. Ahí a Luis Bank se le fue la lengua, la boca, se cayó, amaneció de cerebrado, se cayó de chiquito. ¿Cómo dice eso públicamente? Bueno. El chiste es que, pues, Gali, a mí me parece, hace esta declaración absolutamente innecesaria y se mete, pues, no sé si decirlo así, al tren del mame de las propuestas cuando faltan, cabrón, hasta donde vi la última vez, como un año, ¿no? Para que haya elecciones. Menos de un año porque sería en junio, pero de todas maneras... ¿Cuándo tendrían que renunciar hasta febrero? Gali, teóricamente, va a renunciar el 16 de febrero. Recuerda que el congreso de Smart City es el 16 de febrero, que es el, digamos, el más dos... Su obra cumbre. Su magno evento, exactamente, antes de irse, es el día 16 de febrero, un día después de rendir su segundo informe como presidente municipal. Entonces, el 16 o el 17, Tony Gali estaría pidiendo licencia. 17, 17 de febrero... ¿Y a BAC? ¿Por qué les está calentando como la cola en la silla? Bueno, no sé, ya todos están muy calientes, a mí me parece que ese es el problema. Bueno, Tony ya está haciendo promesas como si estuviéramos en campaña. Vi a alguien, por ejemplo, que después del comentario de Gali, de Zavala, en el video que fue posteado en Facebook del programa de ayer, alguien decía, no, 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 no es necesario eliminar las fotomultas, solamente hay que transparentar los ingresos, ¿no? O hacer las multas más accesibles. Y otros los cachaban irresponsables, ¿no? Y otros los cachaban irresponsables. Pero se supone que sí ha habido una baja en los accidentes. ¿Creen que quien ocupe la silla de Gali va a poder ser el alcalde del próximo... Ah, que se va a reelegir. Exactamente. No que se va a poder reelegir, sino que va a poder elegir como alcalde, ¿no? Pero si alguien leyera la reforma electoral con cuidado, dice que quien sea presidente municipal, en cualquiera de sus versiones, es decir, titular, suplente, interino, etcétera, 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 no podrá presentarse a la siguiente elección. Revisen la reforma electoral, mis chavos. ¡Puebla es mi destino! ¡Vamos a un corte!